Señor, ¿le gusta el rosquete punateño? Claro, es lo más tradicional de punata, ¿no? Todo punata, cochabamba, a nivel nacional, está identificado que el rosquete es punateño y tradiciones punateñas. A ver, probamos un poquito y le contamos a la gente cómo está. ¿Qué tal? Buenísimo. A ver, ¿y cuánto sale uno de esos? Cuatro por cinco. Cuatro por cinco. A ver, vamos a probar. No puedo hablar, pero les aconsejo, está delicioso, ¿ah? Continuamos con el rosquete. Estamos aquí con unas amigas. Hola, amiga. Vení para acá, vení, vení, vení. ¿Qué te estás comprando? Unos rosquetitos. ¿Qué tal, delicioso? Sí. ¿Garato? Sí, está bien, nomás económico. Sí. Está bien, he probado. ¿Cuántos rosquetes ya hemos vendido el día de hoy? ¿Muchísimos? Muchos. Muchos. Nos vamos a quedar hoy a vender, nos vamos a quedar a vender toda la noche y si es posible hasta el día de mañana, todos estos ricos productos, el rosquete, tenemos maní, tenemos absolutamente de todo, empanadas para vender en la provincia de Punata para toda Cochabamba. Nos quedamos acá porque tenemos que terminar todo esto para el día de mañana, señores. Chao.